XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telerreportaje edición 20.960 A prácticas de mapachería estarían recorriendo Roberto Madrazo y Manuel Andrade al traer al exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz a operar en la elección de centro Acusó el coordinador de la bancada del PRD José Antonio de la Vega Nada, dijo saber Manuel Andrade de que su partido vaya a traer a Ulises Ruiz para actos de mapachería a como denunció José Antonio de la Vega Un exhorto al gobierno del estado y sus funcionarios para que esta vez si se conduzcan con imparcialidad en el proceso extraordinario propuso ayer ante el pleno del congreso local la fracción del PRI Para la elección extraordinaria de centro El senado podría nombrar la brevedad al magistrado del TED sustituto de Jorge Montaño Estimó el senador Fernando Mayanz Hoy ratificarán en el congreso local la demanda de juicio político contra el secretario de gobierno, el secretario de finanzas y la extitular de la Cernapam, Claudia Centeno Por haber firmado el convenio con la CFE, señalaron abogados La comparecencia del titular del Oaxaca José del Carmen López Carrera en el pleno del congreso tabasqueño Propuso ayer el diputado del partido verde, José Manuel Izárraga Manuel Andrade es un mitómano Porque él fue uno de los que propuso que se impidiera el acceso a la activista Brígida a las sesiones del congreso local Le reviró el perredista José Antonio de la Vega Si el presidente de la Jucopo, José Antonio de la Vega, tomó la decisión de impedir el acceso a Brígida con base a sus atribuciones Él apoya esa medida, expresó ahora Manuel Andrade No se vulneran los derechos humanos de Brígida al negarle la entrada al recinto legislativo Fue un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, indicó la diputada Solange Soler A su favor están las investigaciones que la Contraloría del Estado mantiene en su contra Y ya están en etapa de conclusión, aseguró la exdirectora del ICET, Hilda Santos Un aumento salarial del 10%, además del incremento en otras prestaciones, pidió el subceda al gobierno del Estado Para resarcir los descuentos que se les hacen por la nueva ley del ICET Continúan las jubilaciones en la Secretaría de Educación A causa de ello, 80 grupos en primarias y secundarias del Estado se encuentran sin maestros La nueva ley del ICET ha influido en la demanda de jubilaciones, manifestó el secretario Antonio Solís Una queja contra el YUNCA presentó el Partido Verde ante el Itaí por la supuesta falta de información en su portal Relacionado con el Estado Financiero del Centro Recreativo y el Expediente Clínico de los Animales Las inconformidades de los trabajadores del YUNCA son más personales que administrativas, dijo la Contraloría del Estado Encontradas sin vida fueron una mujer de 30 años y una menor de 3 En la colonia El Recreo no se descarta un crimen pasional Para el impulso del nuevo centro de convenciones, el puerto de frontera, la reubicación de la central de abastos, entre otros proyectos Se usará el dinero de la venta del estacionamiento en Tabasco 2020 y lo less debt El dólar cerró ayer en 19.20 pesos por unidad, lo que significó un nuevo récord en lo que va del año La Secretaría de Hacienda adelantó que habrá un recorte de 15.000 burócratas en 2017 Tres de cada diez estudiantes mexicanos que concluyen la educación básica tiene bajo rendimiento en matemática, ciencia y lectura Están condenados a un futuro nada promisorio, advirtió la OCDE Y fue confirmado el primer caso de Zika en Guerrero Aquí están los deportes El Bayern Leverkusen quedó eliminado en la Copa al perder 3 a 1 entre el Werder Bremen Sin embargo, no es la única mala noticia para el equipo debido a que el delantero mexicano Javier Hernández tuvo que salir del encuentro por lesión Andrés Guardado encabeza la lista de votaciones para ser el jugador más valioso del Erendivis en Holanda Diego Reyes fue elegido en el once ideal de la Liga Española La Premier League estrenará logo, aunque sin patrocinadores Y Chiapas sigue de mal en peor Tampoco gana en la Copa, perdió 3 a 2 con Oaxaca Los venados de Mazatlán, campeones de la Serie del Caribe 2016 Fueron recibidos ayer por el presidente Peña Nieto En la residencia oficial de Los Pinos y la Liga del Pacífico Quiere un equipo en la Ciudad de México El saltador mexicano Edgar Rivera irá a Río 2016 Con un salto de 2.30 metros en la reunión atlética de Varenska Lacta Allá en la República Checa Kenia analiza si renuncia a los Juegos Olímpicos de Río 2016 Por el virus del Zika El boricua Romón Martínez y el mexicano Miguel Bertle se enfrentarán el próximo mes de marzo Pese a la negativa del equipo del Monarca Superpluma de la Organización Mundial de Boxeo Y México vuelve a estar de fiesta en la Fórmula 1 El Gran Premio de México fue presentado ayer, pero en su versión 2016 Miles de aficionados acompañaron a los Broncos de Denver en su desfile de la victoria allá en Inglewood El Miami Heat retiró la camiseta 32 del básquetbolista Shaquille O'Neal Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días